...presentando a todos vos, sobes, capitanes. Posteriormente, en 2016, realizó la película Mimosas y ahora vamos a presentar este su último largometraje. En lo que arde hay varios protagonistas. Está Amador, está Benedicta, está Galicia, el paisaje, el fuego. Que conforman todos un universo que es simple, pero que a su vez transmite de una manera muy transparente la complejidad de la vida. En lo que arde, de alguna manera, nos permite ver de una forma muy emocionante, de una forma muy humana, pero no condescendiente de ninguna manera, que todos podemos ser también Amador, que todos podemos ser Benedicta, que todos podemos ser el paisaje. Y quizás una de las formas más simples y más precisas de describir esta película sería como lo ha hecho su realizador diciendo que es una película sobre el amor. Lamentablemente, Oliver Lacks no puede acompañarnos hoy aquí, pero tenemos la gran fortuna de que está aquí con nosotros en esta mañana, primer mañana del festival, Santiago Pilloi, que es el guionista de la película, y Amador Arias, que es el protagonista. Para quienes pido un fuerte aplauso, les muestro. Hola, buen día. Muchas gracias por estar acá tan temprano, y no es efecto del sueño. Yo soy argentino, no soy gallego, no es que están escuchando mal por falta de café. Y bueno, para mí en particular es un orgullo inmenso y muy emocionante estar en Mar del Plata. Muchísimas gracias a todo el festival. Yo me crié en Colchea, muy cerquita de acá, y terminé viviendo en España y formando parte de esta hermosa familia gallega. Buenos días, soy gallego, pero gallego auténtico, soy de Galicia. Y nací a 30 kilómetros donde fue el rodado de la película, en el metro de altura. Y, ¿qué más? Pues, estábamos pensando un poco qué decir, pues bueno, nos toca no solo la responsabilidad de abrir el festival, sino de representar un poco a Oli. Y, bueno, yo les quería contar muy chiquitito, dos, tres deseos que dieron vueltas a la hora de empezar esta peli. Mimosas, la película anterior, que estaba rodada en Marruecos, igual que todos vosotros sois capitanes, eran pelis de parte de un viaje de Oli, que vivió en Tángter mucho tiempo y después cerca del desierto. Y siempre estábamos preguntándonos cuándo volver a la tierra, cuándo volver a rodar en casa. Mimosas la escribimos en la misma aldea que sucede la película. Bueno, es una aldea donde hace muchísimo, muchísimo frío, y mucha gente nos traía la comida, un poco de vino y esas cosas para que siguiéramos escribiendo mimosas. Y pensamos, ¿por qué no hacer una película con esta gente? Y un poco de ese deseo sale esto que vais a ver. Está rodada en la aldea donde nació la mamá de Oli. Es una aldea de muy poquitas casas. Y otro de los deseos que daban vueltas era... Oli siempre trata de hacer películas que no sabemos muy bien cómo resolver, que nos desbordan. Acá era rodar incendios reales. Todos los fuegos que van a ver en la peli son fuegos reales, no son de defectos. Y un tercer deseo se los cuento después. Si tienen ganas de preguntarnos cosas, vamos a estar encantados de recibirlos a todos en el Q&A de Postpass. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Es una película de dolor, de amor, de esencia, de perdón, de tolerancia, de aceptación. Y muy de la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, con la velocidad que lo comemos y lo destruimos. Y que la disfruten y les guste. Muchas gracias.